Son, primer premio adquisición, senador Orfilio Marcón, de 45 mil pesos, que tiene el privilegio una persona, que vamos a dar a conocer los nombres, que sorpresita para el día sábado, que el privilegiado es un artista plástico. Bueno, el segundo premio es de Lotería de Santa Fe, por 30 mil pesos, y el tercer premio Gobierno de la Ciudad de Avellaneda, 20 mil pesos, y que acá te agrego, tenemos el honor y el privilegio de homenajear con este premio a una gran artista plástica de nuestra ciudad. Nada más. Incógnita el nombre. Bueno, y música también, brindis. Bueno, por supuesto, como ya es habitual, el Gobierno de la Ciudad de Avellaneda nos va a estar recibiendo la Banda Municipal de Música en la apertura. Luego vamos a pasar a comenzar el acto con la entrega de premios, las palabras alusivas del caso, la del señor Intendente, la mía también, la de los homenajeados artistas, premiados, por supuesto, y luego vamos a servir un vino de honor, pero por supuesto que acompañado con los bellísimos acordes de un saxo y un piano. Así que va a ser un show espectacular. No lo podemos perder. Así que aquí todos presentes el sábado 31 de agosto a las 21 horas una nueva edición del Salón Nacional de Pintura vamos a estar inaugurándolo en este Centro Cultural Municipal.